Bienvenidos a la Antinoti del miércoles 11 de marzo del 2020. Hace unos días atrás, el país estaba atento a la escogencia de las personas que acompañarían a los principales candidatos en la boleta presidencial, con mayor atención en Luisa Binader y Leonel Fernández, quienes aún no habían presentado a sus compañeros al trono. Pues finalmente, ayer en la noche, presentaron al país su elección. Ambos escogieron a una mujer como acompañante, a una empresaria de Santiago y la otra dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Bien, el anuncio sobre todo del candidato del PRM ha dejado atónito a más de uno y no sabemos por qué exactamente. Porque si es de cambio lo que queremos, de lo que estamos hablando, ella representa una gran transformación, porque es una mujer que ha estado alejada de la política y con grandes dotes de superación. Que la sorpresa ha dejado con la boca abierta a la población, sí, eso es cierto. En redes sociales, los comentarios a favor y en contra no se han hecho esperar, desde criticar que Luisa Binader escogió una académica de otra universidad teniendo él una, hasta aclararle a Eury Cabral que su líder, a quien él le tumba tanto el polvo, puso a la esposa de su archienemigo con Leonel, en vez de ponerle al penco a Doña Carmen. El caso es que hay mucha tela por donde cortar. Y a propósito, con asombro, escuchamos hablar a un David Collado con la voz y el discurso que pone en evidencia su descontento ante la escogencia de la compañera de boleta de Luisa Binader. Y no es que dijo que no quería que fuera ella la empresaria y académica santaguera Raquel Peña, no, no, de ninguna manera. Es que al parecer pensó que era él quien iría como candidato a la vicepresidencia por el PRM. El patalero, óyeme, lo estábamos esperando. Ya hubiese sido por parte del alcalde del Distrito Nacional o por parte, qué sé yo, de otras personas. Que tanto el partido como la sociedad tenían en la mira y que mira, estos eran los nombres que se estaban jucheando. Bueno, perfecto. Pero repetimos, de que sorprendió no solo al PRM, sino a todo el país, sorprendido estamos. Ahora bien, con lo que no contábamos era que David Collado reaccionaría de esta manera. Y cito, cito las palabras de David. No voy, no utilizaré mi posición ni mi capital político para correr por la presidencia de la república ni pactar otro cargo en el presente proceso electoral. Cierro cita. Esto lo dijo haciendo alusión a que no negociará sus convicciones y que prefiere alejarse antes que traicionar a quienes les debe lo que ha sido y lo que es en el día de hoy. Pero señor, por fin, algo sensato. Al menos eso creíamos antes de que se despachara diciendo, y cito de nuevo David Collado, Un día como hoy, en el 2016, iniciaba un camino que muchos dijeron iba a ser imposible. Pero en 44 días logramos ganar la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo. Cierro cita. Definitivamente quedó muy claro que el flamante alcalde y emprendedor estaba listo para lanzarse a la presidencia en el día de ayer por algún partido bisagra. Pero parece que a última hora alguien le hizo ver que él no tenía esa gran cantidad de votos que presume tener y decidió no pasar vergüenza. Pero no nos sorprendamos si mañana un candidato de algún partido cualquiera renuncia y tienen que elegir a un nuevo candidato que sería, nada más y nada menos, que, bueno, sorpresa, podría ser David Collado. O sea que todavía falta, todavía falta mambo en este merengue. En RD, señores, cualquier cosa puede pasar. Desde que un candidato logre ser síndico en un mes y pico hasta que se suspendan unas elecciones municipales y congresuales sin mayores consecuencias. Y perdonen mi francés, como el que caga y no lo siente. Porque por más que David diga que se va del ayuntamiento directo a cuidar a su hija, deja muy claro que esto es solo un pataleo por no haber sido escogido compañero de boleta del candidato presidencial del PRM. Entonces es obligado, David. ¿Eh? Miren, según nuestras leyes, todo aspirante a la presidencia tiene el derecho de escoger a quien quiera para que le acompañe la boleta, independientemente de lo que opine su partido. Claro, también es responsable de que le reste algunos votos, como dicen algunos PRMistas, y que eso sucederá con la candidata presentada por Luisa Binader. Pero hay una cosa cierta. No somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y la muestra es que Leonel Fernández escogió a la dirigente reformista Sergio Elena de Seliman, pese a que ella lo había tildado junto a Danilo y a Margarita y a Tuer Mundo ahí en el PLD, de proteger la corrupción del país. Y ya vemos que, pese a decir esas pendejaitas, Sergio fue una que hace tan solo cuatro años se estaba llamando a votar por Luisa Binader. Tal parece que lo que en política se dice, en política se queda. Porque qué maldito relajo. No hay coherencia, señores, alguna, entre ningún político dominicano. Lo mismo ocurrió en el partido de gobierno, cuando Gonzalo Castillo, el penco, anunció a Margarita Cedeño para que por tercera vez vaya como vicepresidenta. En el PLD todo el mundo quedó tranquilo. Aunque debemos de decir que ahí nadie tiene derecho a quejarse. Porque esa organización lo que tiene es un dueño y se llama Danilo Medina. Ojo, quien no esté de acuerdo con los mandatos y las órdenes del Todopoderoso tiene un solo camino, irse de las filas del partido. Pero en fin, señores, entendemos que ahora mismo el país no está para pataleo. Lo único que queremos es que quien salga electo para dirigir los destinos de nuestro pueblo sepa que hay una población atenta a todo lo que haga y que si no lo hacen bien, así como hemos exigido y estamos luchando para sacar a estos delincuentes del gobierno, si el pueblo quiere que se vayan, se van a ir. Hasta aquí esta emisión del Antinótico, correspondiente al miércoles 11 de marzo del 2020. Soy Sergio Carlos. Te vi, te veré. Saludos mis amores, les habla Producción Rosario de este lado. Estos carajos me han dado la tarea a mí que le explique a ustedes cómo es que se contribuye usando patreon.com diagonal Antinoti. Miren, lo que empezó en febrero del 2017 como este proyecto con un solo guionista y Sergio Carlos y con un minuto de duración, todos los días se está convirtiendo más y más en una realidad profesional muy gratificante para todos los que hoy conformamos este proyecto, que ya somos más de cinco. Y usted se hará la pregunta, ¿por qué estos carajos piden tanto dinero? Bueno, pues yo les voy a explicar. Nosotros aquí en el Antinoti estamos siguiendo el modelo de un medio muy importante en los Estados Unidos que se llama NPR, National Public Radio. Este es uno de los medios de comunicación más importantes, respetados e independientes de este país, porque ellos no se deben a ninguna entidad, a ninguna empresa, a ningún político, sino que son fieles a sus consumidores. Pero el truco está en que esos oyentes y seguidores de esa noticia son los que mantienen el medio con sus contribuciones, con el dinero que ellos aportan. Búscalo en Google para que usted vea que yo no le miento, yo nunca le he mentido. Adiós, ven acá. Y nosotros aquí en el Antinoti queremos hacer eso mismo, ¿para qué? Para que le demos duro a la verdad, sin importar que caiga a quien caiga, y dedicarnos a esto 100%, porque ahora mismo no podemos, no hay fuerza. Entonces, por favor, ponga atención para que usted sepa cómo es que va a contribuir a aquellos que quieren y pueden, por favor. Lo primero que usted va a hacer es que usted va a entrar a patreon.com diagonal antinoti. Luego, usted le va a dar un click a un botón rojo que dice, que se llama become a patron, ahí está la pantalla, usted lo puede ver. Entonces, usted le va a dar un click a eso. Le dio click. Eso, entonces, lo va a llevar a usted a las diferentes opciones de patrocinio que usted puede elegir desde un dólar al mes hasta diez mil. Ahí está el del dólar, cinco, diez, veinte, cincuenta. Usted tiene que entender que eso es al mes, o sea, usted se va a comprometer a darnos esos cuartos mensualmente. O sea, que planifíquese bien que si usted no más puede dar un dólar, pues del dólar. Si usted puede dar diez, de diez. Si usted puede dar diez mil, del de diez mil también, que no nos ponemos bravos. Después de ahí, usted va a seleccionar el que usted puede, ya que usted se decidió, ok, yo le voy a dar cinco dólares al antinoti mensual. Entonces, usted le va a dar ahí donde dice select, al botón ese que dice select. Usted le da select ahí. Entonces, aquí, usted, déjame ver. Usted, entonces, usted puede entrar, ¿verdad? Con sign up, donde dice sign up. O usted puede, entonces, también entrar con su Facebook. Yo, por ejemplo, aquí, voy a usar el correo de Celio Carlos, que ustedes no lo pueden ver, porque entonces le comienzan a mandar muchísimas vainas. Pero yo lo estoy poniendo ahí, ¿verdad? Lo pongo donde dice full name, email, aquí, ahí está. Entonces, después usted tiene que escribir el correo electrónico de nuevo. Y usted tiene que seleccionar una contraseña que usted quiera. Entonces, usted después le da al botón este que dice agree, ¿verdad? Agree ahí. Y después le dice sign up. Entonces, usted va a entrar ahí. Entonces, dice aquí, hello, please confirm your country of residence. Ok, esto es que usted tiene que confirmar a dónde usted vive. En este caso, como Celio me sacó mi visa, yo voy a poner United States. Ok, ahí, le voy a seleccionar que yo vivo en Georgia con Celio. Ahí está, ahí le voy a dar a sumir. Entonces, mire, aquí dice, complete your monthly payment to the Antinoti. Entonces, es fácil, usted dice ahí, por ejemplo, si usted quiere contribuir con los 5 que usted seleccionó, con 10, con 15 o con other, usted también puede poner ahí con cuánto usted quiere participar. Pero bueno, yo voy a poner 5 para enseñarle a ustedes. Entonces, déjame ver. Entonces, aquí dice, déjame ver, October payment payment. Ajá, entonces usted se va ahí donde dice card. ¿Por qué? Porque ahí usted puede utilizar cualquiera de las tarjetas de crédito que tienen los simbolitos para usted poderlos usar en internet. Usted puede usar ahí la que usted quiera. Yo voy a usar una que me dio Celio Carlos aquí para enseñarle a ustedes. Que ustedes no pueden ver ese numerito. Que después andan, imagínate, el otro día le metieron 3.000 dólares a Celio Carlos en la tarjeta y no sabía de dónde era que salía. Entonces, es un problema. Ahí usted pone los datos de su tarjeta de crédito, todo lo que le está pidiendo. ¿Verdad? Y entonces, el código postal, pero eso depende de la tarjeta de crédito. Y usted le puede decir ahí que usted puede pagar con su tarjeta de crédito o de débito. O también usted puede pagar con PayPal. Que también usted puede seleccionar ese botón de PayPal. En este caso, para enseñarle a ustedes, yo les voy a enseñar aquí con la tarjeta de crédito. Entonces, Paycard. Entonces, esto nos va a llevar ahora, mírenlo ahí, nos va a llevar ahora a confirmación de que todo esto. Entonces, mírenlo ahí. Ya, yo me convertí, producción Rosario, usando una cuenta de Celio Carlos, me convertí entonces en patrón de la Antinoti. Y ya, señores, depositen ahí, de por Dios, para uno dedicarse a esto. Gracias, mis amores. Un beso grande, ¿eh? Adiós.